Coco con el sello y la firma Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no se a quien mirar Tantas caleñas para besar Y yo no se a quien llamar La caleña y su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien canto La caleña y su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien canto Música Tantas caleñas tan lindas que hay Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no se a quien mirar Tantas boquitas para besar Y yo no se a quien llamar La caleña y su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien canto La caleña y su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien canto Música Música Las caleñas son Que bonitas son Que bonitas son Como la gloria